Hola, y si te gustan mis videos, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún otro video sobre perfumes orientales. ¿Te gustan los perfumes orientales? ¿Quieres descubrir uno nuevo y delicioso que te haga sentir como una reina? Entonces no te pierdas este video, donde te voy a hablar de Ima Fou Women La Taffa, un perfume elegante y tentador que te cautivará al instante. Ima Fou Women La Taffa es un perfume creado por la marca La Taffa Perfumes, una empresa emiratí especializada en fragancias orientales. El nombre del perfume significa La Mujer de Qum, una ciudad sagrada para los musulmanes, donde se encuentra el santuario del profeta Mahoma. El perfume tiene una fórmula concentrada que contiene entre un 10% y un 20% de aceites aromáticos, lo que le da una gran duración y proyección. Además, tiene una presentación muy bonita y sofisticada, con un frasco de cristal dorado y negro que refleja la luz. El aroma de Ima Fou Women La Taffa es dulce floral, con notas especiadas y amaderadas. Te voy a describir cada nota para que sepas cómo huele. Notas de salida, café y almendra. Estas notas le dan al perfume un toque cálido y acogedor, ideal para empezar el día con energía. Notas de corazón, tuberosa, jazmín y abatonca. Estas notas le dan al perfume un toque floral y sensual, ideal para seducir con tu encanto. Notas de fondo, vainilla, cacao y sándalo. Estas notas le dan al perfume un toque dulce y envolvente, ideal para abrazar con tu ternura. La pirámide olfativa del perfume es la siguiente. Pirámide olfativa. Como puedes ver, el perfume tiene una estructura equilibrada entre las notas dulces y las especiadas, lo que le da una personalidad única y armoniosa. Ima Fou Women de la Taffa Perfumes es una fragancia para mujer. Esta es una nueva fragancia. Ima Fou Women se lanzó en 2022. Las notas de salida son almendra y café, las notas de corazón son tonka, jazmín y nardos. Las notas de fondo son vainilla, cacao y sándalo. Ima Fou Women de la Taffa es un perfume ideal para cualquier ocasión especial o informal. Puedes usarlo en el día a día o en eventos nocturnos o románticos. Es un perfume que combina bien con tu ropa y tu maquillaje, ya que no es demasiado fuerte ni demasiado suave. Si quieres probar este perfume maravilloso, puedes encontrarlo en la descripción que te dejo y en comentarios. Ahora desvelare a qué perfumes es similar. Hablamos de Good Girl de Carolina Herrera es una fragancia floral de ámbar para mujer. Good Girl se lanzó en 2016. Good Girl fue creada por Louise Turner y Quentin Bish. Las notas de salida son almendra, café, bergamota y limón. Las notas de corazón son nardos, jazmín zambac, flor de naranjo, lirio y rosa de Bulgaria. Las notas de fondo son nabatonca, cacao, vainilla, praliné, sándalo, almizcle, ámbar, madera de cachemira, canela, pachulí y cedro. Good Girl de Carolina Herrera. Se trata de una fragancia que celebra la dualidad de la mujer moderna, que sabe ser dulce y salvaje, inocente y atrevida, femenina y poderosa. ¿Quieres saber más sobre este perfume? Pues sigue viendo este video hasta el final, porque te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Good Girl, su historia, su composición, su duración, su proyección y sus ocasiones de uso. Good Girl es una colección de fragancias creadas por la famosa diseñadora venezolana Carolina Herrera, fundada en 1981. Su estilo se caracteriza por ser elegante, sofisticado y atemporal, con influencias de diferentes culturas y épocas. Good Girl es una de las fragancias más icónicas y reconocidas de la marca, lanzada en 1998 como una versión más oscura y sensual del original Good Girl. Good Girl está inspirada en la visión única que Carolina Herrera tiene de la dualidad de la mujer moderna. Según ella, la mujer moderna es una mujer que tiene dos caras, una cara buena y otra cara mala. Esta idea se refleja en el diseño del frasco del perfume, que tiene forma de zapato de tacón rojo con un agujero en el talón. El frasco simboliza el contraste entre lo femenino y lo masculino, lo delicado y lo audaz, lo dulce y lo amargo. La fragancia original Good Girl tiene notas olfativas dulces florales orientales especiadas amaderadas. Está compuesta por notas florales, jazmín, zambac, imperial, tuberosa, rosa. Notas orientales, almendra, vainilla, cacao. Notas especiadas, tonka, bean, canela. Notas amaderadas, amar, betiver. Un diseño elegante y sofisticado con un toque rebelde e innovador. Ahora bien, ¿cómo es el perfume en realidad? ¿Qué tan duradero es? ¿Qué tan potente es? ¿Qué por separado? La nota floral más destacada del perfume es el jazmín zambac imperial tuberosa rosa. Esta flor le da al perfume un aroma dulce y delicado que evoca la feminidad pura. El jazmín zambac imperial tuberosa rosa también le da al perfume un toque oriental exótico que le aporta profundidad y misterio. La nota Gorman más destacada del perfume es el chocolate vainilla caramelo. Esta nota le da al perfume un aroma cremoso y tentador que evoca el placer sensorial. El chocolate vainilla caramelo también le da al perfume un toque oriental intenso que le aporta calidez y pasión. La nota Gorman más destacada del perfume es el chocolate vainilla caramelo. Esta nota le da al perfume un aroma cremoso y tentador que evoca el placer sensorial. El chocolate vainilla caramelo también le da al perfume un toque oriental intenso que le aporta calidez y pasión. La nota Gorman más destacada del perfume es el chocolate vainilla caramelo. Esta nota le da al perfume un aroma cremoso y tentador que evoca el placer sensorial. El chocolate vainilla caramelo también le da al perfume un toque oriental intenso que le aporta calidez y pasión. La nota amaderada más destacada del perfume es el Amar Betiber. Esta nota le da al perfume un aroma profundo y terroso que evoca la masculinidad sofisticada. El Amar Betiber también le da al perfume un toque oriental misterioso que le aporta fuerza y carácter. En cuanto a la longevidad, Quir Crow es un perfume que dura todo el día. Su aroma se mantiene constante durante varias horas, sin perder su intensidad ni su frescura. Esto se debe a su alta concentración de aceites aromáticos, que le dan una gran duración y proyección. En cuanto a la proyección, Quir Crow es un perfume que se hace notar. Su aroma se expande a varios metros de distancia, envolviendo a quien lo lleva en una nube de fragancia deliciosa. Esto se debe a su alta concentración de aceites aromáticos, que le dan una gran proyección y difusión. En cuanto a las ocasiones de uso, Quir Crow es un perfume versátil que se puede usar en cualquier ocasión. Es ideal para el día a día, para una cita romántica, para una fiesta con amigos, para una reunión de trabajo. En definitiva, es un perfume que se adapta a cualquier situación y que siempre te hará sentir especial. En cuanto a la forma en que pulveriza el perfume, Quir Crow tiene un pulverizador de alta calidad que distribuye la fragancia de manera uniforme y precisa. Esto permite que el perfume se aplique de manera eficiente, sin desperdiciar producto ni manchar la ropa. En resumen, Quir Crow de Carolina Herrera es un perfume que combina a la perfección la dulzura y la audacia, la feminidad y la fuerza, la delicadeza y la pasión. Es un perfume que te hará sentir única y especial, que te hará destacar entre la multitud y que te hará dejar huella allá donde vayas. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún otro video sobre perfumes orientales. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado y mafo o wemen la tafa tanto como a mí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.